Bienvenidos a Actitud Latina, mi nombre es Karina Gasperin, muchísimas gracias por acompañarnos en esta media hora de información para toda la familia. Betty, ¿cómo estás? Karillo, muy bien. ¿Cómo está mi gente bella? Feliz porque tenemos la presencia de esta radiante señorita. ¿Cómo estás, Lissette? Ay, pues ahora mejor que nunca. Muchas gracias, Betty. Feliz de estar otra vez en casa. Saludos a todos. Vamos a empezar, ¿no? Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás en el deporte? ¡Suscríbete al canal! 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 una persona que realmente primero que nada no puede controlar que los papás no le hayan dado el dinero para pagar el lonche ok entonces no sabemos cuál es la situación económica de la familia tampoco si no sabemos exactamente cuál es el fondo de las cosas y los niños si no comen no aprenden bien también yo estoy completamente desacuerdo de lo que le pasó al niño que le dieran la estampilla está súper mal pero tengo algo muy interesante que contarles yo cuando estaba chiquita mi familia y yo nos movimos para los eeuu cuando tenía ocho años y tuve la oportunidad de ir a una escuela privada pero como ustedes se imaginan la escuela privada es un poquito más cara tienes que pagar cada mes y mis papás no tenían suficiente dinero para pagar así es de que mi hermana mayor y yo trabajábamos después de la escuela yo tenía nueve años mi hermana tenía 11 y después de las después de clases yo ya nos quedamos y ayudamos a aspirar la alfombra de la clase a poner todos los libros y eso nos ayudaba para estudiar así es de que para mí que un niño trabaje ayude poquito para pagar está bien no sé cuál está en las leyes de hoy hasta cuando yo sé que han cambiado mucho pero yo creo que no lo estaban haciendo de esa forma ese es mi problema ellos yo trabajaba ayudando a la maestra después de la escuela porque querían que yo tuviera esa educación pero no lo hacían por ser mala onda y además eso es un completamente un acuerdo entre tus papás entre tú y el maestro y la institución entonces sabes que mira no tengo para pagarte pero puedo pagarte con trabajo claro que eso es regularmente lo que mucha gente aquí en eeuu hace ya no tengo para pagarte pero te puedo pagar con trabajo lo podemos hacer y es un intercambio y aparte por ejemplo lo haces después de escuela como yo decía no están los compañeritos viendo burlándose hasta aumentando el índice de bullying este lo están haciendo fuera de las horas de clases entonces eso es muy bueno y como tú dices tienes esa lo viviste y entonces tienes otra perspectiva pero por ejemplo para los niños este que son menores no de 10 este 8 años y que todavía no comprenden por qué todavía en ellos tienen este esa discriminación de que llegan a la fila es que bueno ya me imagino yo y casi me pongo a llorar llegan a la fila y que les digan este ven pones tu tarjetita no tienes dinero y se te queda viendo la que está al mando de dar o no este lonche y que digan no sabes que no puedes comer es más bien no comas pero si llévate esto para que le recuerdes a tu papá que deben dinero por ejemplo aquel el sistema el distrito escolar donde nosotros pertenecemos es el escolar de edmonds y el distrito escolar de de mucaltío ellos en el momento en que ellos ven que el que el este que la cantidad de dinero que tienen tus hijos en la cuenta ya empieza a ser poquita ellos te hablan pero ellos no te niegan el el desayuno o el lonche para los niños el desayuno a veces es gratis dependiendo cual cualquiera de los dos distritos escolares pero el lonche si tú no aplicas para que te lo den este en bajo costo o te lo den gratis tienes que pagarlo por la escuela te dice ok te quedan cinco dólares no te preocupes pero hay exactamente y me ha tocado a mí ocasiones por ejemplo que me hablan y me dicen ok no pasa nada nada más te queremos avisarte que tu hijo o tu hija debe cinco dólares de lonche ok perfecto pero no le niegan el lonche a la persona y más que nada también vamos a practicar de la comida que ni es tan saludable que saludable que digamos o sea imagínense lo que les están dando a los dos niños de comer macaroni cheese chicken strips pizza no a lo mejor a lo mejor comida más buena no sé ustedes que les dan a sus hijos pero de lo que yo sé mi hermana dice sabes que mejor yo hago un sabichito en la casa sé lo que le estoy poniendo tan siquiera para que se sienta ya más a gusto bueno pues tengo buenas noticias ok les tengo buenas noticias porque aunque es un poquito tarde bueno ya finalmente en nuevo méxico pasó esta iniciativa de ley firmada por la gobernadora susana martínez donde al pasado 6 de abril hace poquitito este firmó este esa iniciativa de ley donde se llama hunger free students o sea que ya no puede el el ninguna escuela del estado de nuevo méxico no puede hacer esas esos actos discriminativos en frente de los niños ni les va a decir es directamente con los papás como lo hacen aquí a veces en el estado de washington entonces eso es bueno tarde pero para los activistas que estaban en contra de esas esas actividades o sea o eso es este prácticas para los niños entonces es buenísimo vamos a un corte comercial felicidades vamos a un corte de regresamos esto se está poniendo bueno aquí en la actitud latina regresamos hola soy nalini jefferts y yo me visto con kiki corona kiki corona boutique los estilos de moda accesibles kiki corona boutique tiempo de impuestos y más vale temprano que tarde visítanos en maya services y haz tus impuestos de negocio o personales nosotros te ayudaremos y te guiaremos profesional y honestamente con tu declaración de impuestos para que obtengas tu dinero más rápido en maya services también te ofrecemos servicios de seguro para vehículos negocios y vivienda business balls y payroll en maya services estamos para servirte visítanos o llámanos abrimos todo el año y en temporada de impuestos los siete días de la semana tener acceso a oportunidades educativas y profesionales en un ambiente de apoyo que fomente el éxito la innovación el servicio y el aprendizaje permanente en una comunidad diversa es nuestra misión edmunds community college síguenos en facebook bajo el nombre de actitud latina continuamos gracias por continuar con nosotros aquí en actitud latina y hoy tengo el gusto y el placer de que me acompañe en el estudio rosa peralta y es directora ejecutiva del latino center for health muchísimas gracias los aportes está aquí con nosotros así que hemos compartido escenario en otros lugares y mira en este momento pues vamos a platicar acerca de salud que es súper importante platícame qué es el latinx health career and job fair es una feria de empleo y de trabajo y también de carreras este para los latinos lo que estamos tratando de hacer es este aumentar el número de latinos que están trabajando en la área de salud y también de mejorar este las empresas que están con los centros médicos las clínicas las enfermeras este cualquier área de salud tratar de asegurar que haya más personas bilingües y biculturales para tratar de mejorar la salud de todo latino en el estado de washington crees tú que esa es la necesidad esencial absolutamente porque en los en el estado de washington los latinos somos casi el 15 por ciento de la población y no tenemos este profesionales este carecemos de profesionales para tratar de mejorar la salud entonces los latinos este sufrimos mucho de diabetes de cáncer y de todo eso y cuando vamos a un hospital oa los servicios médicos este la gente ahí nos no nos puede asistir no podemos hablar con ellos entonces nosotros los comprometimos en tratar de capacitar ese esa área de salud en tratar de mejorar la salud de todos pues así que viene mi siguiente pregunta quién realmente se va a beneficiar con un evento como este bueno las empresas se van a beneficiar porque van a tener este empleados que están preparados y hablan español y tienen el conocimiento de nuestro pueblo y también las personas que van a asistir a esta feria porque van a poder este comunicarse y hacer una conexión con este empresas como simar con molina health care con yakima valley farm workers tri-cities health clinics y varios otros otras organizaciones en todo el estado de washington que están buscando a enfermeras médicos asistentes de médicos dentistas farmas farmacéuticos farmacéticos y bueno cualquier persona que esté trabajando en el área de salud vamos a tener ahí a personas que están buscando empleados quién se puede inscribir dónde y cuánto cuesta este para las personas que están buscando trabajo es gratuito ok no va a costar nada se pueden este inscribir pueden ir a nuestra página este de facebook y ahí tenemos toda la información es el latino center for health y también este tenemos un eventbrite y pueden poner la información más al rato este donde se pueden inscribir y ponen se pone se inscriben ahí por favor se inscríbanse para saber cuánta pero cuánta gente va a venir y los para los que están buscando a personas que a que para emplear las empresas el costo para ellos es solamente 100 dólares ahora sí que es una realmente una una cantidad muy pequeña para poder hacer esto por ejemplo si si yo estoy a punto de graduarme de enfermería pero todavía no no esté no estoy en el ambos ámbito laboral puedo ir a una feria como esta absolutamente y también estamos buscando a personas que están están pensando de entrar la área de salud en todas las escuelas de la universidad de washington la escuela de medicina de enfermeras de salud pública dentistas este de farmacia y de trabajo sociales van a estar allí para platicar con estudiantes que se quieran inscribir a estudiar entonces como te digo estamos tratando de aumentar la capacitación de los trabajadores en las áreas de salud no necesitas tener el diploma ya no necesitas tener el diploma pero si tienes el diploma va a haber personas allí que están buscando este a trabajadores y si no tienes el diploma puedes ir a investigar y ahí puedes hablar con una persona que está con las personas que están tratando de de inscribir a los estudiantes en las áreas de salud también hay este escuelas de de community colleges que van a estar allí también si no quieres ir a la universidad de washington hay a ver otras escuelas también que puedes este investigar en escribir es tener a preguntar a ver qué es lo que se necesita para poderte inscribir como estudiante rosa que consideras que qué tan necesario consideras tú que nuestra gente nuestros muchachos latinos estudien todo este tipo de carreras donde es un servicio donde pues como lo dijimos bilingüe y bicultural que tan importante es para el estado de washington y para nosotros como como la comunidad este de verdad realmente hay este una gran necesidad de personas en la área de salud en general ok pero en las áreas en las personas que están que son bilingüe y que se saben comunicar con nuestra gente es esencial porque la población latina está creciendo de una manera tan rápida que este no hay no hay no hay profesionales no hay personas suficientes entonces es este muy importante es una buena área porque el salario es bueno para las personas que se inscribe que salen con el título con el diploma y todo eso pero también es necesario porque si vamos a mejorar la salud en los latinos que es muy diferente hay las investigaciones investigaciones médicas que están pasando ahorita este ahorita se enfocan en la en los 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 caucasians en los anglos y no necesariamente en cómo nos afecta el buen ambiente este la cáncer el diabetes y todo eso a los latinos y tenemos investigadores que son latinos y pueden preguntar las preguntas correctas a las personas que están entrando bueno a las investigaciones podemos mejorar es la calidad de servicio para nosotros absolutamente cuando va a ser la feria y en donde va a ser el 8 de mayo de las 3 a las 7 de la tarde así si estás trabajando y sales a las 5 todavía puedes asistir y va a ser en la universidad de washington en el south campus center que está cerca del hospital y se puede puede uno estacionar ahí tiene que pagar uno para el estacionamiento pero también puedes irte en el light rail te deja ahí cerquitas y en autobuses también que llegan ahí hay muchos autobuses que llegan al hospital vamos a estar poniendo en nuestra página de facebook toda la información acerca de la feria es importante que si usted está estudiando ya alguna carrera que tiene que ver con salud o quiere prepararse para esto vaya a esta carrera y averigüe todo lo que necesite la información está ahí para nosotros es la primera oportunidad que se va a dar de tantas instituciones en un mismo lugar para poder por supuesto conectar nuestros servicios con los latinos muchísimas gracias rosa por habernos acompañado este de empresas de empresas de pasco de yakima de abrid de snohomish de tapenish de searo de todo alrededor de washington que van a estar ahí entonces si trabajas o vives en el otro lado del estado puedes asistir también a buscar trabajo muy buena gracias por gracias por este de dejárnoslo saber nos tenemos que ir vamos a un corte comercial y regresamos con más les ponemos toda la información en nuestra página de facebook muchísimas gracias gracias esto se está poniendo bueno aquí en actitud latina regresamos yo soy carina gasperín y me visto en kiki corona boutique kiki corona boutique los estilos de moda accesibles kiki corona boutique zapatos bolsas y accesorios visítanos en kiki corona boutique para cualquier evento social cultural o de negocios energía events anticorps hace la distinción contamos con servicios de iluminación arquitectónica decoración con telas dj profesional mantelería y mucho más para que tu evento luzca de lo mejor energía events and decor llámanos tiempo de impuestos y más vale temprano que tarde visítanos en mayas services y y haz tus impuestos de negocio o personales nosotros te ayudaremos y te guiaremos profesional y honestamente con tu declaración de impuestos para que obtengas tu dinero más rápido en mayas services también te ofrecemos servicios de seguro para vehículos negocios y vivienda business bonds y payroll en mayas services estamos para servirte visítanos o llámanos abrimos todo el año y en temporada de impuestos los 7 días de la semana síguenos en facebook bajo el nombre de actitud latina continuamos ya estamos aquí de regreso que tanto te gusta de regreso de regreso bien pronunciada señorita carina mexicana me encantó no sé que tanto les gusta a ustedes el arte o que tan conectadas estén ustedes con el arte hay una artista japonesa que se llama kusama yoyoy que ha causado furor ahora aquí en los eeuu próximamente va a tener una exposición en este en perdón en washington dc también parece que viene a searon no sé no estoy muy segura donde realmente la onda psicodélica esa de los no sé de los sesentas de los de los partners como ese tipo de de cosas y en obras grandes ha desarrollado ya esta mujer que muchos la critican como si fuera una persona loca esquizofrénica por el tipo de trabajo y el tipo de obras que proyecta ellas porque además al parecer algunas de sus obras son interactivas las has visto algunas de esas beti no no he visto ninguna pero cuando estaba leyendo este artículo dije tengo que buscar más en internet tengo que adentrarme un poquito más en la vida de estas de esta señora porque es fascinante este no sé si sepan esta señora desde 1979 o sea ya tiene más de 30 años esta señora que voluntariamente ella dijo por el tipo de vida que llevaba dijo yo necesito estar internada en un hospital psiquiátrico y desde ahí ha hecho obras impresionantes de ahí que es este que todo el mundo cuando ve sus obras causa furor porque si saben el origen de esas pinturas o dibujos o el arte que ella hace se quedan un poco atónitos diciendo wow o sea lo hizo desde un hospital psiquiátrico wow y que creen mi gente si va a venir a Seattle si va a estar en el Seattle Art Museum de junio 30 a septiembre 10 de este año 30 a septiembre 10 ok hay que conseguir boletos porque esto se incluye por ejemplo sus obras incluyen pintura collage escultura arte arte performance e instalaciones las cuales exhibe exhibe muchos temas psicodélicos wow ese es el término o la terminología que le dan estas personas ella nació el 22 de marzo de 1929 sus obras van a ser proyectadas en los Estados Unidos durante también durante perdón Estados Unidos y Canadá durante desde este año hasta el año 2019 sabes lo que se me hace muy interesante lo que estaba pensando cuando platicaste acerca de que ella misma se tuvo que ir a la institución es tener una mente tan creativa que ni tú misma puedes o sea por eso también eso le pasó a Albert Einstein o sea también yo así me siento a veces es tan inteligente grabar no no es que no pero en serio imagínense tener esa mentalidad que ni contigo misma puedes o sea todo lo que va en tu mente toda la creatividad fue algo muy interesante en las obras y si lo piensas y dices donde tienes todo o sea todo eso en la cabeza y al mismo tiempo que por ejemplo ves una obra de arte que no entiendes que dices de donde salió esa idea yo a mí me ha sucedido en las películas hay películas que digo o sea como esas como esa persona que escribió ese libreto pudo llegar a transformar todo esto en lo que estamos viendo ahorita o sea pues que está fumando o que que se metió un poquito de algo más pero algo que está muy emocionante cuando va a estar aquí en Seattle va a traer su famosa o famoso que quiere decir es una exhibición y esta la creó en 1900 bueno Kusama's original mirror room estaba realizada en 1965 y va a estar aquí en el Seattle Art Museum y quiere decir que es como se dice infinity muchos 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 espejos para que te veas al infinito va a estar super padre yo creo no te cansas de verte por eso voy a ir no no se crean aparte de todo esta señora este como se llama otra vez Karika Kusama Kusama bueno esta señora japonesa aparte está todavía lo más impresionante es que todavía vive esta señora y todavía hace a sus tantos edados desde imagínense desde el 29 ya tiene más de 80 años obviamente a ella todavía sigue siendo inclusive hasta novelas a empieza a escribir a su edad entonces por eso la consideran como una persona súper innovadora a sus este 80 y pico de años y este y desde desde 1973 ha empezado a hacer este aparte de novelas su autobiografía y que eso es bueno ya cuando salga en hay que irla a comprar porque imagínense mucha gente ya ha hecho y ha escrito mucho acerca de ella pero ella ella quiere hacer su autobiografía y entonces bueno pues hay que hay que esperarla porque va a estar buenísima y fíjate como nos quejamos todo el tiempo porque decimos que nuestro trabajo o lo que hacemos no se reconoce como nosotros quisiéramos les voy a comentar que esta mujer ella ya estaba en la onda del arte desde los años 1970 en New York y nadie reconoció el trabajo de ella hasta este momento entonces no hay que no hay que tirar ese trabajo ese esa obra de arte que estamos nosotros pensando que no significa nada o que la critican para todos los artistas que tenemos ahí en casita que dicen bueno yo quiero pintar yo quiero hacer esculturas yo quiero hacer otro tipo de arte que demuestre mi biculturalidad estoy aquí estoy en mi país y quiero demostrar por medio del arte no se den por vencidos porque no es tan fácil el mundo del arte no es tan fácil como la gente cree la cosa es creer en sí mismo creer en lo que haces creer en lo que tú vives y le dices a la gente creelo creen en tu arte creen aunque tú pienses que no tienes nada que este dar al mundo de arte sí dentro de ti piénsalo y vas a ver que dentro de ti hay mucho arte eso me da mucha inspiración porque yo también a veces pienso ay le estoy dando mucho este duro horas trabajando en esto le estoy echando todo mi esfuerzo pero nada sale y uno nunca sabe cuando hay un plan hay un plan tienes que seguir echándole ganas me encanta lo que dices acerca de creer en ti mismo para que no no puedes seguir en inglés y en español go go Vete, ándale Nos tenemos que ir Un placer estar compartiendo contigo Esta semanita Muchísimas gracias a todos por vernos allá En casita, gracias, espero que hayan disfrutado Mucho del programa, nos vemos El día de mañana, sayonara Actitud latina Actitud latina Es algo muy adentro Más profundo que el acento Actitud latina